Después de tantos días de controversias, enfrentamientos, paralizaciones, te invito, quiero hablar contigo, mejor ahora no, me voy a la Embajada de Hungría, todo alrededor de un perjuicio a la infraestructura y el transporte masivo en Lima, donde confluyó un choque entre diferentes instituciones, la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes, ATU, etcétera. Después de una reunión en Palacio de Gobierno, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, como que se dio cuenta que era inviable aparentemente lo que estaba haciendo. Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú, tu resumen informativo en las noticias más resaltantes. Comenzamos. Presentando una vez Corpus, hizo una suerte de acto de constricción y anunció que retira la demanda. Escuchemos. No, es con el Ministro de Transportes, ¿no? Ustedes saben que yo lo estuve llamando, ¿no? Entonces, recién me respondí a la llamada de ayer. Dije, bueno, ¿dónde nos reunimos? Me dijo, en la PSM, he venido, la convocada por él, con también el Premier, ha estado presentando un ratito, pero la parte técnica es bastante larga. He costado casi dos horas, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo adelantar? Que vamos a levantar, ¿no? La medida judicial, que es el habeas corpus, pero vamos también a sacar un comunicado respecto a quién tiene pues la obligación, ¿no? De entregar esto ahora en 13 meses, porque no quiere firmar nada, pues. Entonces, ya la responsabilidad es enteramente del MTC. Pero esto lo voy a explicar en un comunicado. Bueno, de momento, la controversia se queda congelada, ¿no? Pero hay que pensar siempre en el ciudadano, en la gente, y en la enorme brecha de retraso que tenemos frente al transporte masivo, ¿verdad? Que así sea. El tema que ha suscitado también mucha polémica y ha hecho que declare, por ejemplo, el Premier Gustavo Adrián Sen, tiene que ver con un aparente desbalance patrimonial de la Presidenta de la República, que fue informado por el Contralor Nelson Schack. La respuesta del Gobierno, entre furibunda y artera, es que quieren recortar con un proyecto de ley enviado por el propio Gobierno, el control concurrente de la Contraloría, un presupuesto del 2% que quiere ser reducido a 0.5%. De este y otros temas, por cierto, que están en la picota y en el candelero político, hablamos con nuestro primer invitado, el congresista Américo Gonza. Bueno, ¿cuál es su impresión respecto a esta última controversia desatada entre la Contraloría y el Gobierno respecto a un aparente desbalance patrimonial de la Presidenta de la República? Y sobre todo, este proyecto que fue enviado desde el Gobierno para recortar el control concurrente, que es una acción que ha tenido un relativo acierto respecto a la corrupción en la función pública. Gracias por la invitación. Buenas noches, en primer lugar. Hemos estado justamente viendo estos últimos acontecimientos. El tema de la señora Presidenta se tiene que investigar, eso no creo que cabe otra acción ahí. Con respecto al control concurrente, y este proyecto que ha enviado el Ejecutivo se tendrá que evaluar en las comisiones respectivas, todavía este es un proyecto creo que nuevo que lo ha enviado, ya se verá en la próxima legislatura, pero hay que ver qué plantea, no de repente perfeccionar la figura, porque no creo que estén pensando de eliminarla de plano, lo cual sería grave. Recortar el presupuesto que es asignado para el control concurrente. Hay que hacer el estudio en las respectivas comisiones, con el equipo técnico, y luego de eso, al ser un proyecto de trascendencia, que lo hemos aprobado en este Congreso, creo que debemos hacer análisis, en nuestro caso como bancada, en su momento opinaremos al respecto. Pero no le llama la atención lo que se juega detrás, es decir, el Contralor habla de un aparente desbalance, y la respuesta del gobierno es más bien recortar o cercenar funciones a la Contraloría. Bueno, yo creo que en ambos casos hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sin prejuicio de que se investigue lo que ha dicho el Contralor respecto a la Presidenta, también hemos visto que el Contralor, o la Contraloría en general, no ha tenido grandes resultados, porque ellos nos hablan de que cada vez se incremente el monto en los casos de corrupción, cuando debería ser al revés, si la Contraloría fuera eficaz, este monto debe ir disminuyendo. La corrupción es demasiado, eso también es un punto a considerar. Bueno, pero yo recuerdo que a la Contraloría se le asignó bastante presupuesto en las últimas leyes de presupuesto que hemos aprobado en el Congreso, justamente para evitar esto. Pero pareciera... Por el lado del gobierno, usted. No me entiendo por el lado del gobierno, pero hay que ser objetivos cuando se trata de evaluar el trabajo de las instituciones, que si nos dicen que se está incrementando el monto por la corrupción, quiere decir que no están funcionando los mecanismos. En todo caso, de repente habría que ver ahí, a lo mejor proponemos nosotros un proyecto nuevo que perfeccione esta figura del control concurrente. Bueno, a ver, y sobre el desbalance que está directamente vinculado por ser el gobierno el que responde de esa manera al Contralor, el Premier Adrián Sen precisamente se refirió a este asunto del aparente desbalance con una respuesta, digamos, más o menos furibunda. Vamos a escucharlo. Sorprende, sobremanera, que una carpeta de la Contraloría General de la República vinculada a esta materia se haga pública, cuando todos sabemos que tenemos como ciudadanos el derecho al secreto bancario. No se puede estar divulgando información contenida en esa carpeta y aquello lo rechazamos rotundamente. Por otro lado, tal desbalance no existe. Un análisis mucho más detallado permitiría comprobar que las cuentas que la Contraloría General refiere, por lo menos dos de ellas tienen montos ínfimos, que no llegan ni siquiera a los dos soles. Lamentablemente, en algunos casos, uno cierra sus cuentas dejando un mínimo de saldo. Lamentablemente, al momento de llenar ese formulario que es tan complejo, en vez de consignar el número de cuenta, se consignó el número del plástico de la tarjeta. Yo me imagino que cuando demos la respuesta, estas suposiciones de podría haber un desbalance van a quedar absolutamente descartadas. ¿Le convence a usted lo que dice el premio? No, no nos convence del todo, ¿no? No nos convence. No nos convence de que se equivocaron el número del plástico, el número de cuentas, ¿no? De hecho, que si el Contralor ha señalado que existe un desbalance porque hay una indagación preliminar, que se tiene que profundizar con mayor amplitud, ¿no? Oiga, me ha llamado la atención esta denuncia en la que usted aparece mencionado respecto a que, según Panorama, usted sería una suerte de conexión entre Serrón, Vladimir, y Palacio de Gobierno. Y la revelación no la ha hecho cualquiera. La revelación la ha hecho el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. ¿Qué tiene usted que decir sobre eso? Bueno, que es un armánimas de los grupos interesados en desprestigiar a Perú Libre, en que están empeñados en, a como dé lugar, buscar una conexión del Partido Perú Libre, de la bancada de Perú Libre, con el gobierno de la señora Ina Boluarte, cosa que nosotros descartamos de plano. Bueno, ya llegó la lista de Perú Libre, ¿no? Pero ya se fue para el otro lado, ¿no? Y eso no recuerda... Para el lado de la derecha, obviamente. ¿Y Perú Libre no se alió con bancadas de derecha para la mesa directiva? ¿Otra vez con lo mismo? No hay una alianza. Estar sentado en la mesa directiva no es una alianza, es un acuerdo justamente que le corresponde un espacio a Perú Libre en tanto una fuerza política... Y hasta acá este resumen informativo. Como siempre te invitamos a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.